Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y hoy no os traigo ni haul de compras ni putos, ni nada hoy he recibido un snide mail de mi amiga Galia ¡ay, qué bien! ¡qué contenta estoy! esta super caja me vais a perdonar, pero por supuesto he tapado las direcciones para que no se vean y ahora la voy a abrir solo he leído la cartita y lo demás lo abro con vosotras y así, esta es la cartita que he leído gracias Galia de verdad siempre haciendo las cosas con mucho corazón, como siempre en fin, ya te escribiré por Whatsapp y ya hablaremos ¡ay, qué bonito, por favor! es como como un papelito no es papel, es como telita es una tela ¡uy, qué bonita, por favor! es preciosa esto, lo voy a aprovechar yo para hacer alguna cosita ¡madre mía! lo voy a sacar y os lo voy enseñando poco a poco que yo tampoco lo he visto ¡madre mía! ¡madre mía, qué barbaridad! Galia, te pasaste luego dices que no pero te pasaste a ver si puedo enfocar fijaros qué montón de cosas y en el fondo de la de la caja que por cierto venía con un confeti precioso que voy a aprovechar que es muy bonita a mí me encanta esto en el fondo en el fondo de la caja por si fuera poco me pone otra telita maravillosa que también voy a utilizar ¡madre mía, qué bonito! os voy a enseñar todo lo que venía dentro y lo voy a abrir con vosotras yo no he visto nada a ver por cuál empezamos empezamos por este me ha enviado sabe que me encanta porque es amiga mía sabe que me encanta los stencils y me envía estos stencils que me encantan los voy a abrir qué nervios perdonad que es que me pongo nerviosa ¡qué bonito! me encanta me encanta y el banderín precioso ¡cuántas cosas voy a hacer con esta! además un tamaño grande Galia haré cosas con esto y seguro seguro va a ir en algún snile que te envíe qué bonito precioso Galia este es el primero pero es que hay tantos que no sé ni por dónde empezar vamos a ver como siempre he envuelto fijaros lo que ha hecho para envolverlo ¡ay! que me da pena romperlo un momentito voy a poner unas tijeras estoy sudando muchísimo muchísimo porque hace un calor ¡ay! squashy a ver si puedo ahí se rompe qué pena bueno porque estamos en una ola de calor y aquí hace un calor insufrible ¡ay! qué bonito fijaros cómo ha envuelto esto la idea me la guardo ¡ay! qué bonito las cosas que voy a hacer con esto madre mía las cosas que voy a hacer con esto y el lila el lila es precioso bueno con todas las cosas que hay me voy a tirar va a ser muy largo este vídeo aunque ya os tengo acostumbrados porque mis vídeos suelen ser muy largos ¡ay! galia no sabes lo que me gusta esto no sabes lo que me gusta y te aseguro que este naranjo es rojo bueno te aseguro que voy a meter alguna cosa en los smiles los smiles que te voy a mandar este es precioso pero precioso y este para unos tags ya se me están ocurriendo cosas ya nada más verlo qué bonito me encanta mira es que me pongo me pongo nerviosa ¿eh? bueno a ver otro es que hay tantos madre mía esto sí lo voy a lo voy a abrir así para no romperlo del todo porque el papel fijaros que papel es más bonito ¿eh? ¡oh! qué bonito mirad qué bonito con corazones claro cómo no jejeje uy cuántas cosas se me ocurren con esto madre mía te aseguro que lo que me mandas lo voy a usar no es para regalar a otra gente ni nada es para usarlo yo para hacer cositas yo a ver ay que se rompe yo no quiero romper nada y todo con su etiquetita preciosa esta etiquetita la voy a guardar en mi cajoncito de regalitos de etiquetitas aquí le pondré galia para saber que me lo mandó ella esto oh qué bonito atrapa sueños de madera uy qué bonito galia cuando lo haga te lo voy a enseñar cuando lo tenga hecho te lo enseño qué bonito me encanta además a mí me gusta mucho tengo uno en mi scrap room uno grande y estos también van a ir allí aunque tengo una scrap room muy chiquitita muy chiquitita uy qué bonito fijaros con este de corazón que yo aún no sé hacerlo le tengo que meter a algún tuto a hacer así en forma de corazón qué bonito beautiful ay no sé estoy tan nerviosa que ya no estoy mirando si se enfoca o no y este debe ser el rosetón que hace ella con los troqueles de In Love Care qué bonito mirar mirar a ver si lo puedo acercar y que enfoque a ver si enfoca los agujeritos los troqueladitos de estrellitas alrededor qué bonitos y no sé si se aprecia pero tiene glitter así se ve un poquito qué bonito qué papel más bonito y la cajita me muero qué bonito por favor qué bonito qué cucada y este este brilla tiene brillito qué bonito es ay mi niña qué bonito me estoy conteniendo de no llorar qué bonito oh por favor qué bonito es ay el acordeón qué chulo qué idea más buena uy esto te lo voy a copiar qué bonito cómo has hecho esto ves tú también tienes cosas para enseñarme fijaros qué bonito qué idea más buena me encanta Galia qué bonito con su bolsillito ay me encanta me encanta qué bonito me estás emocionando me estás emocionando me estás emocionando qué bonito bueno aquí queda más lo voy a dejar aquí que hace bonito ahora súper paquetón que esto tienen que ser papeles a ver qué me envías loca a ver qué me envías qué lindo porque nunca es suficiente y es un básico para nosotras ay qué bonito por favor a ver ay y el papel precioso qué papel más bonito así es retro con el tocadiscos que las que tenemos una edad lo hemos usado y yo ya tengo una edad y yo tenía mi propio tocadiscos y la verdad que qué papel más chulo y se parecía el mío era marrón pero se parecía bueno ahora todos se parecen lo estoy rompiendo y no quiero romperlo a ver lo voy a abrir por aquí y a ver qué hay le doy la vuelta con vosotras que yo aún no he visto nada toma ya madre mía lo que me manda esta chica oh qué bonito este me encanta este ay cómo puedo hacer para que lo veáis es que mi trípode es muy chiquitín queda muy bajito oh y encima le di un golpe a ver cómo puedo hacer para que lo veáis así así sí mirad qué bonito es este en rosita qué preciosidad me encanta me encanta bueno 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 estos así me encantan uff tenéis que ver este ay mirad en un tono un poco más oscuro que el mint y rosita es precioso qué bonitos bueno bueno madre mía qué bonito y ahora se repiten qué preciosidad me encantan me encantan son preciosos ay mi niña cuántas cosas loca y este uff madre mía madre mía qué bonito qué bonito qué bonito y además los colores que a mí me gustan uy este me encanta mmm qué bonito y aquí con con las tarjetas uff tengo que subir un poco el para estas cosas tan grandes luego os enseño luego os enseño el tripode para que entendáis es que no se puede subir a no ser que le pongan las patas algo que suba ay bolis de gel mmm esto siempre va bien qué bonito y el estuche ay qué estuche más bonito con las florecitas qué bonito mmm me va a ir muy bien otro otra pacetita preciosa con el buhito lo tengo todo un poco tirado a a este lado a ver bueno esto es pienso que te va a gustar mucho este regalito recórtalo todo ay madre mía a ver qué me ha enviado ay galia galia madre mía ha habido un momento me he tenido que parar y todo me temblaban me temblan hasta las manos eh a ver lo tengo que abrir del todo porque si no se rompe el papel y no lo quiero romper ay se rompió un poquito pero no mucho a ver así uy un bullet journal mira justo ayer estuvimos hablando de esto bueno de algo parecido uy qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito fijaros qué bonito para recortar yo me parece que este lo he visto en un vídeo tuyo galia y pensé qué bonito fijaros todos los recortables que trae se apaga un poquito qué bonito y este sí lo voy a usar me parece precioso precioso lo primero que voy a a a poner ya te lo dije la fecha de tu cumple ya te lo dije es lo primero que voy a apuntar que no se me olvide qué bonito por favor fijaros qué bonito y ahora ya en cuadritos ay y detrás claro sí es verdad detrás trae traen más para recortar qué bonito fijaros los meses me parece precioso me parece precioso y esto aquí no se encuentra así que muchísimas gracias porque me parece una maravilla estoy encantada estoy encantada es súper bonito me parece súper bonito me parece muy 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 bonito este para este verano bueno para lo que queda de verano bueno y algún mes más claro a ver a ver madre mía esto es como los reyes magos recibes un regalo y es como abrir como si fuera navidad madre mía ni en navidad recibo tanto por favor y el papel me encanta es que no lo quiero destrozar porque me gusta mucho qué bonito bueno le puse a las patas un par de cajas a ver si así sí así mejor es que es precioso esta tiene no es solo puntitos negros tiene puntitos también no sé si se aprecia en mint y en rosa qué bonito me parece espectacular qué bonito es como es como si tuviera velum pero no lo tiene y glitter o bueno foil foil en mint en dorado qué bonitas qué bonitas son preciosas qué bonitas también estas las tarjetas además vienen precortadas ya son preciosas madre mía qué bonito es esto me encanta oh qué bonito Galia qué bonito todo llevará el golf me parece espectacular qué bonitas qué bonitas es que son preciosas fijaros también estas mmm esto ya sé para qué lo voy a utilizar mmm me encanta y los tags qué bonito es que todo está todo precortado para solo tener que sacarlo ¿lo veis? solo tener que sacarlo de aquí qué bonito qué bonito qué bonito todo ay Galia qué bonito todo este me encanta es que es madre mía qué bonito y es todo eh es espectacular yo nunca había tenido estos son 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 stickers se despega qué bonitos los banderines qué bonitos qué bonito qué bonito estos son todos stickers qué bonitos son estos son más hojitas que son espectaculares es que son muy 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 bonitas ay niña qué envidia te tengo con el acción y estos las tarjetas la cintita rosa esto recuerdo que en su vídeo lo vi que es una cajita de estas así un sobrecito de estos para doblar y unos stickers muy bonitos los días de la semana muy bonito muy bonito muy bonito con la cintita rosa a ver cómo la pongo ahora para que quede igual bueno más o menos luego lo pongo bien así más o menos me parece espectacular este te lo te lo vi en el vídeo y pensé guau qué bonito y mira una andadera para mí jaja le acabo de pegar un meneo al trípode madre mía madre mía fijaros me regaló un pedazo de carpeta parece un midori pero a lo bestia qué bonito do what you love qué bonito me encanta qué bonito esto seguro lo ha hecho ella oh esto esto lo ha hecho ella seguro qué bonito con polvos de embossing me encanta qué bonito bueno aquí aún queda queda un poco de de esto no me sale ni la palabra estoy nerviosa qué preciosidad hay que nervios por favor y la carpeta me encanta es súper bonita oh 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 madre mía y viene llenito de cositas ay Galia mi niña te pasaste madre mía y luego me dice no te envío poquitas cosas sí poquitas voy a sacar todo lo que lleva dentro porque lleva un montón de cositas esta carpeta va a ser mi carpeta o sea la que lleve yo qué bonita es es preciosa me encanta me encanta qué carpeta más preciosa a ver a ver a ver la loca lo que me ha enviado qué bonito que me parece que esto también se lo vi no estoy segura pero es igual qué bonito estos son precortados qué bonitos son uy los corazones como me gusta hechos como con pintura con brochazo no sé si se aprecia qué bonito me encanta esto está con foil plateado y es un velum son las letritas y son en velum qué preciosidad esto son stickers me parece que son sí son stickers qué bonito ya me vienen las hojas de una densidad es un gramaje bastante bastante alto qué bonito cómo sabes mis gustos ya me parece súper bonito qué bonito y en mint salpicado con salpicaduras qué bonito rosita qué bonito es este este es precioso este me recuerda uno de mintopía uno que salía salió el año pasado ya no me acuerdo cómo se llama pero precioso qué bonito me gusta me gusta muchísimo muchísimo estos también son precortados qué bonita la nube a ver si se aprecia a ver la subo la veis con su carita es monísima qué bonito espectacular es que me gusta todo qué bonito mirad este qué lindo bueno aún tendría que estar un poquito más alto para que se viera bien y si lo pongo a ver cómo lo puedo poner es que no hay manera de ponerlo para que se pueda ver bien todo mirad la la bicicleta a ver si lo acercándola a ver es muy bonita qué bonito estos son todos precortados veis es que aquí yo no he encontrado nunca esto qué bonito las gotas de agua críticas con las flores que ya sabemos que hay un montón de sellitos así pero estas son en fotografía y precortadas qué bonito este es otro otro velum así con palabritas en foil plateado bien negro y ya está precioso es que me encanta es que me gusta muchísimo ay madre mía ya os digo que va a ser largo el vídeo porque como lo estoy viendo al mismo tiempo que vosotras y vosotros pues me entretengo lo siento me entretengo porque es que es la primera vez que lo veo entonces luego ya tranquilamente lo veré todo un poquito mejor pero claro la primera vez que lo vemos pues pues me entretengo un poquito más en ver los detalles yo es que soy la loca de los de los stencils y me mandan más stencils son amecedarios y números y símbolos bueno este no lo abro porque bueno ya veis son estos y algunos algunas cositas también así luego lo abro tranquilamente porque si no se va a hacer el vídeo tan largo qué bonito además fijaros mi dedo el tamaño es bastante bastante majete incluso para hacer con pasta cositas con pasta de relieve y purpurinas las purpurinas que os he enseñado antes quedará muy bien a ver no quiero romperlo sobre todo esto qué bonito sé que te va a gustar este regalito creo que es una de tus debilidades ay madre mía no puedo a ver si lo puedo abrir así los esténciles estos me chiflan estos me chiflan me gustan muchísimo y vienen todos estos este sí que lo abro chicas paciencia porque es que lo tengo que ver chicas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Madre mía, es que esto no se acaba nunca. Y no queréis saber lo que falta, madre mía. Voy a tener que ir a cámara rápida porque es que si no... Ay, qué bonito. Oh, 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 por favor. Madre mía, qué bonito. Esto no solo sirve para entretenerse dibujando. Esto también luego se puede recortar y es como un sellito. Igual que estos. Y las cartitas, qué mono. Esto también puede ser como sellitos, eh. Aparte... Oh, 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 oh. Oh, qué bonito. Y fijaros... Qué vellum... Más bonito. Madre mía. Madre mía. Uy, qué hojitas. Estas tengo unas parecidas en... En... En troquel. Me parece que era de Tim Hall. Pero están unidas. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Me parece espectacular. Y esto, si no me equivoco, porque viene como precortado. Como... Es... Ah, sí. Es... Es pegatina. Qué bonito. Qué bonitos. Todas estas cosas que me chiflan. Todas estas cosas que no hay aquí. Me parecen tan bonitas. Uy, la bici, qué chula. Qué bonita. Y estas son... Son tarjetones. Ya viene precortado también por la mitad. ¿Precortado? ¿Viene precortado? Sí. Qué bonitos. Para pintarlos. Y ya tienes un tarjetón. Oh, qué bonito. Muy, muy bonito. Me encanta. Me encanta. Sí es que me gusta todo. Es que me gusta todo. Además, ella sabe lo que me gusta. O sea que ya... O sea que ya... Ay... Ay, qué nervios. Miraros qué bonito. Miraros qué bonito. Miraros qué bonito. Miraros qué bonito. Esto voy a utilizarlo en mi parte vintage. qué bonitos rosetones, qué bonitos qué bonitos son en la parte vintage, las cosas que hago vintage porque tengo en el Instagram un Instagram colorinky que digo yo y otro vintage que es nube de punto papel y nube de punto papel barra baja vintage y en ese utilizaré utilizaré esas esas cositas vintage qué bonitos estos parecen azulejos así como en no es puffy es en relieve pero como si fueran azulejitos qué bonitos son esto también te lo vi también pensé qué bonito son estos de aquí bueno ya los veis no sé si se podría apreciar pero bueno si lo acerco un poquito lo veis más o menos qué bonitos son esto es este crepe es como durito para hacer los rosetones qué chulo es porque el mío es muy blandito este es como durito ay yo reconozco esto esto el corazoncito lo reconozco yo jeje ahí cómo se abre así cuántas hoy qué hojitas más monas mirad que brillan un poquito como de cristalito qué bonitas cuentas a ver si quiere enfocar qué bonito y qué cajita más mona ella siempre con los detallitos manda todo muy muy elaboradito muy con mucho la tarjetita me encanta siempre con los detallitos todo lleva todo es es muy detallista muy detallista con todo los envases con todo es todo como muy bonito me encanta me encanta recibes un paquete así y es como ¡guau! navidad a mí que me envían a ver cintitas 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 ¡uy! qué bonita un rosa bebé así ¡ay! qué bien estas son las cajitas estas que no hace falta sacar la cinta que la vas sacando así girando de ella ¡qué bonita! qué bonita tiene como un precocido como un cosido ¿lo veis? qué bonitas de estas tengo varias pero este color no lo tenía en rosita este que es muy muy bonito como de hojitas así florecitas y una que parece gomita si no me equivoco esta parece como una gomita bueno luego la abro como una gomita con glitter rosa ¡qué bonita! ¡qué bonito todo! que será será que será será ¡ay! uy qué bien me van estas estas van fenomenal para cuando estás haciendo un proyecto estas van fenomenal qué bonitas qué elegantes dorado y negro súper bonitas son de un tamaño majete para los proyectos voy a dejar aquí dentro de momento a ver ahora cómo las pongo para que quepan porque claro esto es como el Ikea luego no entra aquí se ha colado esto de antes a ver este me tiene muerta de la curiosidad redondito hoy qué bonito qué bonito qué bonito para hacer tassels qué bonito fijaros una gama de rosas me encanta y pompones pompones como este que veo aquí como este que veo aquí súper pompón que lo ha hecho ella y que este también va a ir con la otra flor a la cajita de recuerdos y con estas cositas qué bonito qué bonito med with love sí ya lo sé que lo haces todo con amor eso ya lo sé yo esto qué una pocket letter qué bonito no va a ir no va a ir allí va a ir con las pockets la caja desde luego es una preciosidad la caja es preciosa solo la caja ya es bonita qué bonito mira este lo vi yo y pensé quien lo reciba qué bonito por favor quien lo reciba va a estar súper contenta mira qué bonito es que es precioso es que por donde lo cojas y es que es todo precioso con un pin de cisnes ay que se me desmonta espera espera que no quiero que se me caiga nada esto iba estos son son imanes ah mira son imanes qué bonitos qué bonitos con con purpurina dorada ay estos papeles me encantan qué bonitos son fijaros es que son preciosos esto lo ha troquelado ella qué bonito el rosetón ay se cae todo el rato bueno pues luego como pesa tanto luego lo vuelvo a poner que si no cada vez que vaya a abrir los de abajo se me cae qué rosetón más bonito amiga y este es con el troquelito que ella que ella tiene que es muy bonito para estas cosas es ideal así de chiquitito bueno este quiere salirse quiere salirse todo el rato yo no quiero que se rompa los petalitos así a ver quiero que lo veáis todo las purpurinas y todo y las es las lentejuelas qué bonito es es que es precioso qué colección de papeles más bonita esta y me manda aquí bueno aparte de esto iba aquí o aquí iba aquí qué bonito ay y esto iría aquí que es una bolita hecha con la jelly supongo qué bonito lo voy a colocar un par de jaulitas de maderita me parece espectacular qué bonito una bici que se me salen todo el rato como las miro para abajo bueno luego la pongo unos posits ah estos son como como unos puffies pero son shakers veis hay una esto me lo voy a hacer con hielo esta tarde unos test de estos que tan chulos que tiene ella que bonito todo es que me encanta y unos troquelados como como este como este me manda a otros qué bonito me encanta que sepas que es la primera pocket letter que recibo y me flipa mucho me encanta o sea que inauguras tú y me parece espectacular qué bonita es es preciosa es muy 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 bonita vamos a ver ay por dónde sigo oh madre mía qué es esto qué es esto ay qué bonito por favor no me digas no me digas que hasta esto es bonito qué bonita shaker with love pues lo que voy a hacer es como en el plástico no se va a quedar lo voy a poner por aquí lo voy a poner por aquí y así no se pierde qué bonito qué bonito ay mira me manda Bratz aquí hay Bratz un montoncito de Bratz y para la croppedite en formitas de corazón uy qué bonito este de San Valentín a ver si lo veis a ver si quieren enfocar no quieres enfocar o qué bueno es un corazoncito a ver con una flechita hay un montón aquí hay un montón de brillantitos aquí de formas de lágrima bueno de lágrima sí aquí hay un montoncito de medias perlitas que estas van muy bien madre mía aquí hay medias perlitas pero más granditas más grandecitas y son biseladas o sea son facetadas no sé si se llega a ver un poquito el brillo de las facetas aquí hay un montón más con brillo de muchos tamaños es que mi móvil hoy está perezoso hace tanto calor que no quiere ni enfocar aquí hay estos son como como una especie de florecitas a ver sí son como unas florecitas a ver si se ven si se llega a ver un poquito bueno son pequeñitas pequeñitas como una especie de florecitas monísimas y aquí hay pues como no viniendo de galia en forma pues de corazón de todos los tamaños en forma de corazón en amarillo rosa y blanco y aquí hay ay mira estas son como las otras pero grandes a ver si se ven mejor veis yo creo que ahí sí que se ha visto son muy bonitas y ya está pero vamos que caja más bonita y repletita hay cantidad me manda mucha cantidad que bonito que bonito para hacer un montón de cosas que bonito y aún que hacen un montón de paquetes madre mía galia por dios me dice no no te envío mucho perdona perdona pero bueno como que no me envían mucho si me envías la casa entera por dios además no es la cantidad tampoco es el que lo haga con corazón eso es lo que vale y por supuesto que lo envía con corazón una de las personas con más corazón que conozco estos son botecitos de cristal para meter cositas a ver si consigo abrirlo sin que se por aquí esto sí que lo había visto algunas veces y se me pensaba lo pongo en el carro y luego lo quito lo pongo y lo quito lo pongo y lo quito pues mira ya lo tengo son muy bonitos para poner las purpurinas y muy bonitos y esto ay que bonito esto con los rosetones aquellos vintage mmm son letritas a ver si se alcanza a ver y si no lo abro a ver ahí puede que se alcance a ver son letritas con el arito muy finitas con el arito ya para colgar me parecen muy 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 bonitas que bonitas a ver si se si se ve aquí veis muy bonitas muy chulo todo ay a ver que me lo llevo todo por delante ay bueno bueno esto es la especialista es ella o sea yo he aprendido de ella yo nunca había hecho un rosetón de estos por donde sea abre muchacha hasta que le voy a hacer a ella que bonito mira un lacito de tul de de topitos super bonito que bonito que bonito y este no se si se lo mande yo o no esta goma eva esta es de goma eva con purpurina que bonito y este esto me tiene lo veis tiene es como muy tieso que va para los rosetones muy bien el otro no va tan bien va para otras cosas pero para esto y esto pues con sus super troqueles que siempre os enseña que son super bonitos esto tengo que hacerlo yo yo no los tapo así al principio no los tapaba y la verdad es que queda muy bien que bonito Galia muchísimas gracias que bonito esto madre mía a ver bueno no soy tan perfecta eh to me you are absolutely perfect bueno mi inglés es un poco pachanguero pero bueno lo entiendo que bonito mirar el el troquel de San Valentín que bonito otra otra pocket no me puedo creer pues mira las dos primeras las tuyas que bonita esta es de San Valentín que bonita es y otro otro pin super chulo que bonito que bonito son es que es que es que es que esto esto me tiene a mi loca eh que bonito y por detrás uy que bonita esta cinta esta cinta es de como de ganchillo que bonita es que bonita me encanta pero bueno ya lo sabes es que me encanta todo lo que haces o sea que no me pierdo un vídeo tuyo cada vez que cuelga un vídeo si estoy viendo una película en mi casa yo me voy a la habitación desaparezco un ratito y mi familia ya lo sabe que que hay vídeos de Galia entonces otro otro té de esos tan chulos de ella léeme esto lo leeré luego es la cartita y luego lo leo estos son son stickers parece que bonito dos lobitos de corazón dos lobitos de corazón ay perdonadme si a veces me salgo de la cámara que es que es que lo estoy viendo por debajo del móvil entonces a veces me salgo esto que será que será que será será mira ves lo que te decía estos los conozco yo que bonitos son estos corazones son súper bonitos son muy muy bonitos no sé si los he enseñado a cámara a ver si no los enseño ahora son estos corazoncitos son súper súper bonitos me tengo que acostumbrar a mirar el móvil pero es que entonces parezco tonta con las manos más washi tape que me encanta y ya lo sabe que somos coleccionistas de cuasi jejeje que bonitos son muy bonitos ay que no puedo bueno luego lo meto y uff lo que me manda aquí madre mía fijaros una bolsita gordita llenita de de perlitas de estas de florecita de todos los colores que son súper bonitas súper bonitas espectacular me encanta lo usaré todo Galia ya lo verás que te lo iré enseñando y otra cosita con la jelly una tacita que bonito que bonito ella sabe hacer todo esto tiene manitas para hacer todo esto que esto hace hasta los nombres luego colgaditos así del lomo y queda súper bonito pues nada mi segunda pocket ah mira ves digo que hace nombres y es que ella también me ha colgado aquí thanks thanks a ti ves y aquí pone love la utiliza mucho para esto y queda muy muy bonito mi segunda pocket ay vamos a ver este también me tiene porque como no se ve lo que hay dentro se intuye pero no se ve nada qué bonito fijaros fijaros lo que me ha mandado qué cosa más bonita madre mía qué cosa más linda vamos a ver es que cada paquetito tetrabric parecen tetrabrics pequeñitos fijaros la monería que me ha colgado aquí de la pinzita a ver siempre tiro para allá no me doy cuenta con la pinzita viene colgando de la pinzita ay qué idea más buena qué hay qué hay qué hay ay no sale espera vamos a hacer una cosa vamos así así sigue oh qué bonito mirad el tamaño grande puntilla azul azul clarita qué bonita es muy bonita qué bonita cinco metros qué bonita y aquí me ha troquelado esta florecita monísima que también la utiliza no sé si utilizarla o dejarla aquí porque es que esto por favor esto tiene que adornar de alguna manera mi scrapbook es precioso y me manda aquí un super mega paquete madre mía tengo para toda la vida con esto que vienen florecitas madre mía viene de todo fijaros qué cantidad de brillantitos que están del revés o sea que cuando le dé la vuelta son doraditos rosas madre mía qué cantidad para toda la vida con esto precioso galia muchísimas gracias te voy a estar dando las gracias todo el rato esto va por delante porque es que es que eres fantástica no por los regalos sino por lo que haces con tanto corazón pues esto lo ha hecho ella y qué qué bonito y las pinzitas así con con esto colgando tan bonito a ver esta es como antes no saldrá así que fijaros qué bonito es precioso precioso qué puntilla más bonita me parece precioso y esta a ver igual con la florecita con el esto parece un sellito que me parece precioso oh mira para son cuentas de madera de todos los tamaños para hacer las cositas colgando en el lomo que son si veis aquí está llenito hasta arriba no sé si se aprecia bien ahí llenito hasta arriba de todos los tamaños tamaños así más grandecitos además son muy bonitas son muy bonitas son de madera muy bonito qué bonito todo Galia cuántas cosas tú me quieres aquí y que me ponga las pilas haciendo cosas que últimamente no cuelgo ni en instagram ni por lo que me pasa en las manos y quieres espabilarme pero ya y por el calor también que es es absolutamente sofocante y quieres espabilarme pronto y me ponga las pilas pero ya ya lo estoy viendo me parece y la cajita es que es una monada es una monada es una monada esta es la cajita de antes a ver me manda aquí un super estuche Dreamer me manda un super super estuche llenito de cosas madre mía qué bonito también de madera en un color azul clarito uy qué bonito es esto esto es muy muy bonito con nubecitas es la nubecita es que es muy bonito esto lo voy a utilizar muchísimo pintitas jejeje hasta con purpurina hasta con veis ahí la verde hasta con purpurina qué bonitas un bote con botones super bonito el bote es muy bonito eh los botones también pero es que el bote jejeje más de lo nuestro eh Galia jeje sandías este lleva sandías también y esto parece otra fruta parece una piña fruta de la pasión puede ser no sé bueno frutitas y sí 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 claro que sí jeje claro que sí guapi y estos tubos con cuentas madre mía también para toda la vida porque me mandas poco madre mía me dice no te mando un detallito jolín madre mía un detallito dice te gastas demasiado dinero en mí demasiado no puede ser y el estuche vamos súper bonito es como de polipiel o piel así sintética muy bonito es muy muy bonito vale vamos a ver me manda esto también esto me suena esto me suena ¿eh? así con esto me suena qué bonito bueno vale esto es es gordísimo me voy a tirar un rato bueno esto es una cartita que luego la leo eso es privado y luego luego la leo aquí me mandan las cuantas de ese chorrociento de esas chorrocientos que se ha comprado me mandan las cuantas qué bonitas qué bonita esta me encanta en mint qué bonita es además nosotros cuando vamos de vacaciones vamos siempre al campo y y hay ciervos y y nos gusta mucho verlos nos llevamos los prismáticos y nos pasamos el rato o sea que precioso esta irá para esa del ciervo irá para mi álbum bueno muchas de estas my darling qué bonita leones no no solemos ver pero bueno es muy bonita ciervos y leones espero no verlos bueno aquí no sé como no vayas al zono pero bueno precioso muy muy bonito luego la leo luego la leo es que como como lo estoy viendo con vosotras no sé si se puede leer o es privada no lo sé entonces prefiero y esto una super pinza que aguanta madre mía qué chulo es esto otra cosa que te copio eh Galia oh hola madre mía mirad lo que me manda mira yo de estos no tenía qué chulo y estas dos para poner una a cada lado qué bonito me encanta Galia qué bonito me encanta me encanta ese lo voy a utilizar un montón stick notes stickers bueno son son posits que son súper bonitos qué bonito esto esto me suena de lema no sé si me equivoco pero esto me suena de lema es el tipo no es que lo haya visto pero es el tipo de cosas que suelen tener en el lema por estos dibujos y son súper bonitos mira lema es como sabía yo es que les tengo echado el ojo también y mira tú por dónde son muy chulos muy muy chulos qué bonito fijaros qué bonito qué bonito si es que todo lo hace mira airmail todo lo hace con mucho gusto este troquel es muy bonito este troquel es muy bonito del corazón oh oh uy qué bonito qué sellos más bonitos buah estos los voy a utilizar un montón bueno como con esto no tengo que hacer mucha fuerza con las manos y me encanta pintar pues mira estos igual esta tarde me pongo así que esta tarde mismo no me voy a esperar ni ni vamos y esto esto qué es esto qué es esto qué es qué es esto qué es esto galia qué es esto ay por dónde se abre aquí aquí por aquí se abre a ver ay que me pongo nerviosa ay no sé si se hará muy pesado porque me quedo callada o qué pero es que oh qué chulo qué chulísimo son veis son stickers qué bonitos y tengo tantos vídeos me habéis pedido un montón de vídeos los voy a ir haciendo os lo prometo los voy a ir haciendo sé que una de mis seguidoras me ha pedido hacer el cupcake cajita no me olvido no me olvido yo lo sé yo lo voy a hacer pero darme un poco de tiempo porque ya os digo se me ponen las manos muy hinchadas de hecho me tuve que quitar el anillo y todo de casada porque me dijeron que no podía tenerlo porque cuando me da un brote se me hinchan mucho los dedos y y me duelen muchísimo entonces no puedo no puedo tenerlo porque bueno me afecta los nervios de los dedos entonces no no puedo tenerlo cuando se me deshincha entonces se me caería el anillo si lo hago más grande en fin bueno cosillas de esas pero es igual yo no voy a dejar de hacer scrap el día que tengo bueno pues me pongo a hacer que no hace este calor tan horrible por dios porque me caen las gotas de sudor es que no os podéis imaginar la ola de calor esta como está siendo o sea me sudan las pestañas es horrible fijaros es que es es absolutamente precioso que stickers más bonitos o sea perdona esto esto no me digas tú este sticker con la cartita con alitas lo voy a acercar porque es una posada mirar esto 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 es precioso esto es una monería esto es una monería bueno todos ellos que bonito que bonito que bonito me encantan esta libreta de stickers pero bueno pero es que donde las claro en donde las vas a encontrar pues en la tienda que no hay que no tengo yo aquí y por eso no los veo a ver si me si me ven la gente de esa tienda por favor como se llama la tienda hay Galia que se me ha ido de la mente por Dios como se llama tu tienda la tienda en la que vas bueno ya por favor una tienda de esas aquí todas las españolas queremos esa tienda no me sale luego lo digo que luego me acordaré y si no pues a ver si sé como escribirlo y lo pongo por aquí ya necesitamos esa tienda porque tenéis traéis cosas maravillosas y aquí también queremos que cosa más bonita es que trae todas con un poquito de foil dorado y es que es es tan bonito bueno la voy a ir pasando un poco más rápido porque es que si no luego ya los veré yo con detenimiento Galia pero es que si no el vídeo se va a hacer eterno es que me parece me parecen espectaculares me parecen tan bonitas precioso qué libreta de stick además fijaros el grosor cuántos stickers con su gomita es que es que vamos 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 como se llama la tienda es una pasada y esto tienes que hacer como le hago yo ponerle Galia ponerle una cuerdecita porque así lo cuelgo ¿sabes? esto ya lo haré yo le pondré le pondré dos cuerdecitas aquí y aquí para colgarlo y así tener mi correspondencia y todas las cartitas las guardaré todas aquí aquí las que me vayas mandando y eso y así las tendré las tendré siempre ahí presentes con esto ay es londa qué bonita madre mía Galia por Dios qué bonito fijaros qué cosa más bonita me ha puesto aquí mira Jolting Handmade esta es su cuenta esta es su cuenta es que no la seguís podéis seguirla que es maravillosa Jolting Handmade es bueno es amiga mía es muy muy buena qué bonito como con pelito así es precioso qué bonito es qué bonito es esto además es mira mira cómo lo presenta qué cosa más más bonita y este en lila es lo mismo pero en un lila y blanco los nuditos en blanco así qué bonito es súper súper suave no os podéis imaginar es es súper suave qué bonito esto Galia qué bonito qué bonito que me hayas puesto aquí Jolting Handmade qué bonito me gusta mucho luego lo meto ya queda menos ya queda menos ya queda menos me manda que me dijo no te mando chocolates no te mando golosinas porque se deshacen que hace mucho calor pero sí que me manda sí que me manda esto vamos va a volar esta tarde sin que lo vean mis hijos me lo voy a poner al lado y esta tarde mismo va a volar bueno aquí tengo otra cartita que esta sí es yo sé que es privada y esta la voy a leer después a ver ya quedan dos paquetitos esperaos esperaos no os falláis que ya solo quedan dos a ver uuuh fijaros qué bonito puntilla en varios tonos de marrón en un beige clarito qué bonitas para mis trabajos pintéis y además es que me pone cantidad pone mucha cantidad cinco de un metro qué bonito ¿esto qué es? esto qué es lo que es a ver tela en rollo tela oh qué bonitas qué bonitas son preciosas uy esta esta la voy a sacar en algún álbum esta voy a hacer alguna cosita con ella es muy 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 bonita bueno y ya el último el último el último que fijaros ya para empezar qué pedazo de blonda madre mía es que me da me da penita deshacer esto eh pero es que si no no a ver es que me da pena malograr la blonda así si la arrastro igual la malogro la rompo o o la rozo demasiado así mirad para empezar el banderín tan bonito con su camarita y esto ah no esto no es esto es escartulina en forma de corazón que tengo que aprender y es los rosetones estos de bueno las de de love girls seguro que son muy muy bonitos y los botones tan bonitos yo nunca pongo botones pero ahora voy a empezar a poner qué bonito esto va a ir colgado en mi scrapbook qué bonito y la la blondita la super blonda porque esto es vamos una super blonda qué bonita que no se me caiga nada a ver no me lo puedo creer esto es parecido a lo que me mandaba ella de de los atrapasueños en madera qué bonito queda qué bonito queda queda muy bonito el forradito después queda muy muy bonito estás como una cabra galia qué bonito fijaros el detallito qué mono estás estás loca estás loca madre mía bueno aquí viene otra cartita para mí qué bonito madre mía bueno ya mira vas a ver bueno no porque entonces desvelo cosas bueno solo pongo solo pongo lo primero para que lo veas aquí me viene el boli también ay estas gomas son difíciles de sacar luego pero se enganchan en el boli a ver lo primero luego pongo la fecha eres testigo lo primero que escribo qué bonito es que hasta con un bolsillito para poner cositas madre mía yo sé que esto lo has hecho con todo el amor del mundo con todo el cariño y yo de verdad no puede ser más bonito fijaros la casita de verdad que te lo agradezco con toda el alma todo lo que has hecho yo sé esta viene punteada no sé si se alcanza a ver porque la luz ya pero bueno viene punteadita yo lo sé y de verdad te lo agradezco tanto tiempo que has que has puesto tanto cariño no tengo palabras qué bonito por favor mirad qué preciosidad y a mí los caballitos de mar me encantan es algo que me gusta muchísimo y aquí qué bonito con los stickers y ya te dije que sí que es verdad que lo voy a utilizar que sí que sí que lo voy a utilizar cariño que lo voy a utilizar es una preciosidad es precioso es precioso y yo te lo agradezco con toda el alma de verdad que y ahora os enseño la tela que venía al final que después de todo eso me pone esta tela al final de la caja que es una preciosidad una preciosidad verás muchas cosas hechas con lo que me mandas Galia porque yo lo voy a utilizar todo y verás muchas cositas que utilizaré con todo lo que me mandas un besito de corazón estoy encantada no hace falta que me mandes tanto yo sé que lo haces de todo corazón y yo de verdad no tengo palabras no tengo palabras porque me mandas tantas cosas tantas cosas hechas por ti que es lo que para mí más valor tiene y muchísimas gracias que sabes que te quiero mucho me despido si queréis seguirme en las redes sociales voy a poner desplegar que voy a poner mis redes sociales voy a poner también la página de mi amiga Galia de Jolting Handmade para que la sigáis también intentaré hacer vídeos los días que pueda y colgarlos que os tengo un poco abandonados darle si os ha gustado darle a la campanita para seguirme para que os vayan llegando las las notificaciones de mis vídeos y al ok para si os ha gustado hasta la próxima gracias por estar aquí adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.